Les comento algo referido a un antes y a un después. Nosotros antes teníamos la posibilidad de usar el teléfono o inclusive la visita personal. Fulano, vos sabés que hay algo que estuve pensando que vos probablemente me podés ayudar. Decime, ¿cómo se prepara la mezcla para unir los ladrillos? Ah, te explico, mirá, ahí tenés que agarrar una fórmula que me fase 3, 2 y 1. 3, 2 y 1, sí, mirá. 3 de arena, 2 de argamasa de Portland, no sé la marca que sea, y 1 de agua. Ah, mirá, como es seguro. Preparás ahí, entonces tenés que juntar y eso lo tenés que poner los ladrillos, la plomada. Entonces, una explicación, dos horas hablando, interactuando y uno se iba con la cabeza llena de albañilería, pero más bien de sociabilidad. Y el otro se quedaba contento porque había sido consultado, porque había sido escuchado con atención. Una situación realmente muy humana, muy encantadora. Bueno, con Wikipedia llegamos al después. No sé, a mí me parece que se puede sindicar a todos los wikis, no, Wikipedia, Wikisolo, yo qué sé. Hay una cantidad de portales informativos, espectaculares, fantásticos. Entonces se da esta situación, si uno va a preguntarle al amigo, en la época anterior, era porque realmente el amigo era imprescindible. Yo no conocía a nadie que supiera tanto de albañilería. Pero si ahora voy existiendo Wikipedia, el tipo va a decir, uh, este estaba aburrido en la casa, se me vino a preguntar cualquier estupidez, porque lo podría haber buscado en la web. Entonces ya se devalúa tanto el conocimiento exclusivo de él, que hasta se termina ofendiendo si uno le hace una pregunta que podría haberla conseguido, y cuya respuesta podría haber sido conseguido con mucho menos esfuerzo y con mucho menos molestia a esta altura, porque la persona como perdió de alguna manera el monopolio aquel del conocimiento. Lo perdió directamente. Realmente quedó devaluado el amigo. Wikipedia le quitó poder a una enormidad de gente cuya sociabilidad, cuyas, digamos, amistades, estaba sostenida por una especie de exclusividad y accesibilidad al conocimiento. A veces una persona era tan conocida, tan conocedora de cosas que hasta podía ser un poquito arrogante. A nivel de trámites en las oficinas públicas, por ejemplo, era fundamental tener a fulano porque él sabía cómo entrar en tal oficina, en tal otra. Ahora entramos en la página web de la oficina esa y hasta hacemos trámites evitando ir a las oficinas. Eso ha quitado, pero de una manera radical, la interacción humana. El instinto gregario ha recibido un golpe terrible. Tenemos que sentirnos mal. Es completamente normal porque tenemos instinto gregario. Y toda esta tecnología de la información informática nos ha dado un golpe, yo diría no mortífero, pero sí absolutamente desubicante. Ya no sabemos bien cómo pararnos porque no tenemos ni siquiera indicado, ubicado, señalado, el motivo por el cual nos sentimos tan desubicados. Porque antes teníamos buenos motivos para, digamos, mantener con vida un vínculo de amistad, generalmente. Pero ahora no, y perder la amistad para animalitos tan grupales como nosotros, realmente es un golpe durísimo. Hasta que no encontremos algo, digamos, un buen sustituto que podamos restablecer los vínculos genuinos. Porque yo antes realmente necesitaba esa información de mi amigo. Y ahora la tendría que inventar, tendría que hacerme el tonto. Ay, no, yo no sé nada de informática. Como hacen muchos, ¿verdad? Bueno, la postra quizás tampoco sepan, pero ese es el gran argumento. Ay, disculpame que te moleste, pero lo que pasa es que yo con la computadora... Y hacemos alarde de ignorancia para, por favor, vamos a volver a tener un vínculo genuino, auténtico. Te necesito, explícame, por favor. Te necesito, explícame, por favor, vamos a volver a tener un vínculo genuino.